Chicas, bienvenidas a un nuevo video Es el primer video de la semana Y espero que estén súper 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 bien Las extrañé un montón No les subí video la semana pasada Porque estaba muy ocupada con temas de salud sobre Luis A las que no saben Y las que no me siguen en Instagram y TikTok Que creo que las chicas de Instagram y TikTok Si saben que mi hermanito menor está hospitalizado Entonces vengo a contárselo Así que el blog se va a tratar De un día cuidando a mi hermanito menor en el hospital Y tú me vas a acompañar a cuidarlo Y a darle el mejor trato que ese rey se merece La verdad, cuando Luis está en el hospital Me gusta cuidarlo muchísimo Siento que nadie lo cuida mejor que yo A él le gusta estar mucho conmigo Pero también me tengo que compartir el turno con mi mamá Entonces voy a llevar algunas cositas necesarias Para distraerme Y que el día no se me pase tan tan eterno Aunque con Luis nunca se me pasa Eterno porque siempre grabamos TikTok O nos hacemos reír O dormimos En el hospital siempre hay una u otra cosa que hacer En ese cuarto, en esas cuatro paredes A Luis le están haciendo sus chequeitos Para que esté completamente bien Si se le bajaron un poco las plaquetas y la hemoglobina Durante estos días lo han transfundido Durante estos días le han colocado plasma Durante estos días han estado muy pendientes de Luis Ya que Luis es un paciente antiguo Y tiene un gran historial en esa hermosa y precioso hospital Así que mira, no pensé que fuéramos a vivir nuevamente esta experiencia Pero ahora en mi canal Porque esta experiencia la vivían en el canal de Camila Así que sin más preámbulos Vamos a listar las cositas que vamos a llevar Entonces estaba pensando como Llevar cositas para la piel Hacerme unas mascarillitas Y alistarle unas muditas a Luis Para que se cambie Y se sienta fresco, limpio, cómodo En su segundo hogar La verdad es que esta semana no ha sido para nada fácil Para ninguno de los de la casa Porque todos nos sentimos muy bajoneados Cuando Luis entra nuevamente al hospital No es por nada malo Pero el historial anterior que todos tenemos junto Así que acompáñame a organizar las cositas Que me voy a llevar Bueno, como pienso llevar el nuevo skin care Que me llegó del paquetito de Shane Que me estuve pidiendo Que por cierto no te lo he mostrado nena Así que me voy a estar llevando Mi rutina de skin care Estas mascarillas que me pedí Que yo dije Marica, me las tengo que comprar Mira, cuidar mi carita En este estrés que ando Es lo que más necesito hacer Mira muñeca Y no te voy a mentir Pero sí tengo gripa Porque el señor Luis Lancheros me la pegó Tiene un diagnóstico ahora De que tiene unos virus de gripa Entonces se la pegó a toda la casa Y por eso es que se encuentra en el hospital Y también le voy a llevar la vaselina Porque anda con esos labios resecos Los días que yo voy Lo pongo a tomar agua ventiada Para que se me hidrate súper súper bien Me gusta siempre organizar un día anterior Todo lo que me voy a llevar Para el otro día no estar corriendo No estar con afanes Y listo muñeca Así quedó la cosmetiquera lista La cosmetiquera de confianza La cosmetiquera que nos va a sacar De la aburrimiento Si nos llegamos a aburrir en el hospital La cosmetiquera donde guardamos nuestras cositas Para sentirnos bellas, agradables Y con confianza con nuestra carita La cosmetiquera de mujer Así que vamos a mirar Qué más empacamos Qué más necesita Luis Para llevarle al hospital Tú y yo ya nos vemos Bueno ya hoy es sábado Y me estoy terminando de alistar Para ir a cuidar a Luis Así que le vamos a llevar su play Porque me lo acaba de encargar Porque el play que tienen allá Él casi no lo utiliza Estábamos más encartadas que nunca Pero todo por hacer feliz Al Luisito No te había mostrado Por cierto mi outfit Me vine de negro En Oversailles Ay Vean el dormido aquí El dormido ¿Cómo está amor? Bien Bueno le estaba diciendo a Luis Que voy a intentar poner su play En ese televisor Porque yo recuerdo Que hace como dos años El que se lo había colocado Fue esos electricistas Que trabajan acá en el hospital Voy a ver muñeca Que en mi multiuso Se encuentra Ser electricista Ok Listo Bye Hermana de mi corazón Buenos días Son las 8 de la mañana Un domingo Yo 8 de la mañana despierta Está súper temprano Por eso mira Las enfermeras No las han dormido Vengo aquí A ponerme queja públicamente Y como la niña Anda Con el periodo atrasado Que tuve un momento de estrés Estas dos últimas semanas del mes Entonces Fue muy buena Ellas tienen derecho A disfrutar su coterreno En la noche Pero bueno Por aquí tenemos a Luis Que está adueñándose De mi camarote Habiendo que él tiene Su cama queen Y pues nada muñeca Vamos a ver Qué sucede En el transcurso del día Tú y yo nos vamos viendo Las camas Y estamos iniciando Miedo de fin Porque yo no traigo Ropa para cambiarme Casi no salgo De esta habitación Quería comer Porque a veces Me da pereza Bajar a comer Pero pues hoy Tengo que hacerlo Ay hermanas La verdad que se ve Súper bonito para grabar Muy bonito O sea no hay tanto ruido Pero pues No sé el lugar Donde deseamos estar Pero pues por ahora Debemos Bueno Hace un rato pasó El doctor Con la doctora Y nena Nos dieron buenas noticias Porque nos dijeron Que el sistema Inmunológico De Luis Que son todo Las plaquetas La hemoglobina Los plasmas Y todo lo que Tiene que estar bien Para que las células Florezcan Y toda esa vaina Y que el cáncer No regrese Entonces nos dijo Que todo iba Súper bien Que van a mirar Cuando le daban Nuevamente la salida Ya le trajeron Por aquí también El desayuno Vamos a mirar El huevito Con dos panes Paldito de papá Que no le puede faltar Y su frutica de melón Así que vamos a mandar Este niño A que se cepille Y tú y yo Nos vemos ahora Cuando le estemos dando El desayuno Por cierto Ya estoy un poquito Rojita Porque estaba también Hablando con la Camila Dándole los chismes Y las primicias Que pasan en el hospital Me dieron instrucciones De que cuando Chusen a Luis O sea lo canalicen Le saquen muestras de sangre Pues yo me tengo que salir Porque pues obviamente Yo le digo a las enfermeras Que si lo chusan Más de cinco veces No lo chusen más Entonces pues ellas Se enojan y se van Las que estuvieron hace como Dos años con otras Ya saben como yo soy Cuando cuido a Luis Entonces Yo trato de facilitarles El trabajo a las enfermeras Pero pues ellas se enojan Entonces yo ya les dije Aquí puede venir Con la mitad de tal Pero pues yo le voy a decir Lo mismo que les estoy diciendo A ustedes Si a Luis lo van a chusar Y no van a lastimar Porque las venitas de él No funcionan Por todos los procesos De quimioterapia que pasó Y lo van a chusar Más de cinco veces No voy a dejar que lo chusen Hasta que él vuelve Y se calme Y se relaje Que si están chusen Y chusen ahí Pues nena tú Ya tú me entiendes Tú me entiendes Tú me entiendes Soy una doña Soy una mamá ¿Cómo se siente al respecto A Luis? Bien Bien ¿Cómo se siente al respecto Que no lo he chusar Más de cinco veces? Eso Tento Pues soy no me chusar No me... Oye no lo chusar Por eso Yo digo que por eso mismo ¿Por qué? Porque serlo Las que desde que entró Lo llevan chusando A partir de las doce de la noche A veces una de la mañana Todos los días Entonces pues a mí me gusta Porque yo como que le doy Rosa Luis Si tú lo puedes hacer Si estás pasando por el mismo caso Si estás pasando por un proceso Totalmente diferente Hazlo No le tengas miedo Que lo van a quitar Porque en muchos hospitales Pasan eso Ay que le vamos a quitar el niño Que le vamos a quitar lo otro Que es irresponsable Que mira No No les tengas miedo Al hospital No le tengas miedo Al hospital Yo ya pasé por eso Ellos buscan que tú Te silencies Y no les digas nada Entonces Voy a seguir siendo prudente Aquí con mis Confesiones en YouTube Bueno Bueno Ahora es mi turno De ponerme a arreglar Mi cama Porque yo dejo Ese mueble Así extendido No voy a quedar Hechada toda la tarde Y no voy a bajar A desayunar Ni todas esas necesidades Que debo Cumplir Conrete Que debo Que debo Que debo S怎麼 Vamos что O Se Ya terminé de desayunar Así que voy a llamar a la enfermera Porque tiene todo este reguero de pasticas Que se tiene que tomar Y le voy a preguntar para qué son Porque acá tiene prenisolona y tinidazol Entonces no sé para qué es la prenisolona No me acuerdo para qué es Pero... Ahora la prenisolona Ok Son 25 a 100 Bueno, a mí me gusta preguntar La mayoría de medicamentos que le da Los exámenes que le sacan para qué es La verdad a mí me gusta preguntar absolutamente todo Y la prenisolona, que es uno de los medicamentos que le dieron Es para que la médula no se tranque Sino que funcione Para que ella se ponga a trabajar Y también lo están desparasitando Que me parece muy buena idea Este es el nuevo suplemento vitamínico Que se le da para que cumpla todas sus calorías del día El exámenes no solo le dieron la frutica Que él siempre se la come como tipo 11 Así que el muñeco se me va a alimentar súper bien Y va a salir súper, súper rápido de aquí Mira, tú piensas que acá no hay nada que hacer Acá hay mucho por hacer Acá a mí se me pasa el día haciendo cosas Ya como tipo 2 de la tarde es cuando me dio descanso Entonces son las 10 de la mañana Voy a ir a mirar si todavía hay desayuno Porque me da mucha flojera bajar cuando hay mucha gente Entonces prefiero a veces no bajar Quearme aquí todo el día Pero pues necesito ir a desayunar Así que voy a ir a dar una vueltecita por el hospital Luis ya me está pidiendo tarde de mascarillas Porque le acabé de revisar esa nariz Así que más tarde cuando llegue de desayunar Le vamos a hacer la primera mascarilla Yo creo que la voy a hacer con esta mascarilla que me gusta Igual no la he usado Entonces voy a dejar que la use de primeras Bueno, acaba de llegar de desayunar Y me encuentro con la gran sorpresa De que esta semana no habrá ni desayunos Ni almuerzos en la cafetería Los acompañantes de los pacientes No se les va a poder vender ni almuerzos Ni desayunos, ni cenas Entonces pueden ir a mirar yo Yo no me complico la vida Me he comido dos empanadas de una coca Que no me puede faltar la coca, claro que sí Ya les llegó el almuerzo Luis El niño está durmiendo Así que voy a esperar a que se despierte Voy a tratar de echarle una fiesta Porque también estoy súper agotada Tengo muchísimo sueño Les voy a mostrar así rápidamente lo que les llevó Para que les llevó un pica Y les llevó con arroz, carne y verduras Lo que es el almuerzo Y que está súper delicioso Vamos a esperar a que ese niño se me despierte Tenga muchísima hambre y coma Así que nada muñeca Tú y yo Nos vemos más tarde Ya son las 5 de la tarde Entonces nos vamos a ver de skin care Y de arregladita de uñas Porque traje un esmalte transparente Por aquí lo tengo comiendo mecático Así que... Antes de que ya se me vaya el sol Antes de que me despida Sé que a ti te parecerá mi actitud un poco fastidiosa O un poco arrogante Ante la situación de las enfermeras Y todo eso Pero mira nena Yo ya tengo una historia de súper largo Y pues siempre me preocupo Porque él se encuentre bien Y se sienta cómodo Para que podamos salir rápido de aquí Porque todo depende del estado de ánimo De cómo él esté Y de cómo reciba los medicamentos Para podernos ir Ya nos explicaron Que hoy le colocan Este único medicamento Para la gripita Porque recuerden Que Luis tiene dos imunias Y es una que se llama H1 Y la otra no me acuerdo Cómo se llama Pero por eso es que estamos acá Porque se le bajó Absolutamente todo Pero hoy nos dieron Muy buenas noticias Entonces estamos muy felices Por eso lo tengo por allá Ya me puse la chaquetita Porque empezó a ser frío Acá a partir de la semana La tarde Mira muñeca Ya ambiente a robarse Las que dicen que No es necesario No es importante Porque la temperatura Es de 22 grados centígrados Entonces es un poquito fría Y eso que no se puede subir La temperatura Porque los botones Están completamente bloqueados Entonces acá no me vengas A jugar la vida Porque mira Yo tengo argumentos Para poderte responder Tus preguntas estúpidas O tus comentarios bohos Así que mira muñeca Aquí no Aquí no, 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 no Antes de aplicar yo la luz Dese yo puedo hacer Es un bonito diario Así que vamos a empezar A aplicarle Mascarilla Y de que se bañara bien La carita Esta la dejamos De 10 a 15 minutos Así que la vamos a aplicar Sus minutos Luis, ¿algunas palabras para las chicas Del canal de YouTube? Instagram, TikTok Están preocupadas por ti, Rey Chicas, muchas gracias Por los bonitos comentarios Yo ya estoy bien Ya estoy comiendo Para pronto salir rápido De aquí Obviamente estoy muy feliz Por su apoyo El de mi familia Y tengo que seguir comiendo Para no enfermarme más Así que espero Que el próximo video Se haya estado en la casita Chao Les mando un beso Y un abrazo Psicológico Hermana de corazón Y listo Esto fue todo Por el día de hoy Me encantó pasar El rato con Luis Y me encanta Porque ya le arreglé Sus uñitas Y me encanta también Porque no tiene para nada La personalidad franja Mira, tú le puedes hacer Trencha Le puedes pitar las uñas Le puedes hacer sus mascarillas Los mejor que tú quieras Y el muchacho Se va a dejar Y eso a mí me encanta Así que ya anda preparado Para cuando más adelante Lo deje tener novias Que a muchacha Le haga sus mascarillas Pero Bueno, muchachas Espero que te haya gustado El video del día de hoy Nos vemos En un próximo capítulo Que yo te esté contando A ver cómo siguen las cosas Por estos solares Así que Te mando muchos besos Y abrazos Y nos vemos En un próximo video Chao